Música Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Estamos acá, felizmente acompañado por el amigo Roger Cosa Recorriendo un poquitito de la extensísima filmografía del superhéroe italiano Masiste ¿Qué tal Roger? Muy bien, hoy no fui al gimnasio ¿Vos? No, yo hace rastro que no fui al gimnasio, como creo que es público y autor Hoy nos vamos a apartar un poco del Masiste original Para ilustrar lo que pasó con Masiste en los 60 El cine italiano entró a producir cientos y cientos de películas de diversos géneros populares Todos conocemos películas del Spaghetti Western, le hemos dedicado acá una semana hace un tiempo El cine del terror gótico, que luego deriva un poco en el giallo La industria italiana en los 60 hace, y además hace grandes obras maestras Totalmente De prestigio Pero producen muchísimas películas Y uno de los géneros más rentables en esos años son los llamados Peplum Que alguien me ha explicado que Peplums está mal, porque en realidad hay que decir Peplum, no sé Bueno, Peplum, la película de Romano La película de Romano Y nosotros hemos visto muchas de esas películas en Sábado de Superacción antiguamente Pero los italianos fueron los reyes de esto, aunque algunas se hicieron con producción norteamericana y tal En ese contexto reapareció Masiste, que creo que no aparecía en el cine italiano desde que Bartolomeo Pagano, el actor que originalmente había creado el personaje, había dejado de hacerlo en 1929 Entonces, a fines de los 50, a principios de los 60, aparecieron un montón de forzudos en estos Peplums Y uno fue Masiste, apareció Hércules, apareció Sansón Cualquier forzudo que apareciera hacía un forzudo distinto Y bueno, era inevitable que reapareciera Masiste Que bueno, en varias películas lo interpretó un forzudo canadiense llamado Sansón Burke Se llamaba el tipo Samuel se llamaba, pero se puso Sansón Acá, como la verdad que el género daba para la parodia Elegimos una película que es efectivamente una parodia de ese género Es una película de 1962 que enfrenta a esta leyenda Masiste del cine italiano Con otra leyenda del cine italiano, a quien queremos mucho, que es Totò Uno de los grandes cómicos que tuvo la historia del cine Totò llegó a hacer una película para Pasolini Pero fue uno de los cómicos más populares que tuvo el cine italiano Y acá Totò se encuentra con Masiste Un poco en la misma vela que Abbott y Costello se encontraban con Frankenstein y Drácula en el 40 Sí, hay algo... Es muy peculiar, ¿no? Lo que sucede en la película Es una zona que vos decís, esto están improvisando Y un poco el estilo de él se basaba en la película Está todo improvisado Aparte usaban los mismos decorados y vestuarios de los de la película de verdad Totalmente De hecho hay algunos planos que no son de la película Es una cantidad de un ejército gigante Que jamás tiene... El nivel de producción es mínimo Es súper berreta Pero en esa cosa berreta hay una gran libertad Y un gran, gran afecto entre los personajes Yo creo que eso es una de las cosas muy agradables que tiene la película Que es ese nivel de improvisación y una corriente afectiva Que efectivamente son conscientes que están haciendo una película en joda Sí, sí, y con un humor absolutamente blanco Que eso era Totó también Nunca hay... Es de una franqueza ese humor Verdaderamente circense Él tenía, creo que sus orígenes eran el circo El musical más sencillo Pero que a la vez siempre es el más difícil de ejecutar Era un tipo con un training Como acá Pepe Biondi, digamos Un tipo con un entrenamiento extraordinario Que se comunicaban con la misma facilidad Con niños y con gente grande Sí, a mí me hacía también acordar algo Es una mezcla de Jacques Tati con Alberto Olmedo Sí, una cosa así Sí, pero sin la picaresca Sin la picaresca, ¿no? Claro, el Olmedo más hacia los niños Más blanco, piluso Vamos a ver entonces este disparate de Fernando Cherchus Se llama el director Totó contra Masiste Una película de 1962 La vemos después de una pausa